Música 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 Las hostias en peligro de los cuerpos de depresión Aceptan a tus viejos solo en televisión El tirao, el caballo, ninguna sorpción Tienes falla, unida y libre, con tu oído esa canción Yarnilla, volver a perder Yarnilla, perdido ciudad Yarnilla, volver a perder Yarnilla, perdido ciudad Una nueva región cóndor, nos cae otra vez Yarnilla, volver a ver Vintiendo a la gente, vintiendo como ayer Yarnilla, volver a ver La historia se repite Yarnilla, volver a perder Yarnilla, volver a perder Yarnilla, volver a perder Yarnilla, perdido ciudad Yarnilla, volver a perder Yarnilla, perdido ciudad Volverá, volverá a nacer